La gente no tiene ganas de historia. 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 La gente no puede ganas de historia. La gente no tiene ganas de historia. La gente no tiene ganas de historia. No, pero lo que hace es que un poquito que, no, los desventilados, te digo, los que están expuestos en la ventana, lo que hace es remover un poco el aire. Caliente. Ahí estamos, bueno, pero yo menos lo mismo que esto, esto es muy moliente. Esto es letal. Venga, tú vas a la mitad. Ahora no tenemos lo de copado. No, 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 no. Esto es lo que se hace. Coño, ahí hay agua, si quieres. Que no se paren. En particular, ¿no? Venga. Ellos, ellos, lo que así. Exacto. Mirad, me paga Milton. ¿Cuánto ganaste ya llegan al torneo? 300. ¿1.300? Paga 5. ¿Tienes? 130 cada uno. A ver, yo como vi la foto cuando sigue. Un torneo de esos tiene que ir entre, si no es ruina. Un torneo de mínimo ocho, pero la verdad que es el mismo tiempo que estaba mucho. ¿Segundo torneo del año o qué? Sí. Uno que acaba de llegar. Bate, fútbol, fútbol Conimente. Oh ¡ saves! ¡Vamos a jugar el costo mío! Ya ve, o todo uno acaba de llegar Ahí está tu querido Oh, para que te corras, para que te acuerdes ¿Qué haces tío? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pintado hoy el pelo? ¿Te has pelado? ¿Para qué has pelado a las niñas cojones? No te lo haces para la cámara, pero tú lo haces medio Mira, mira, mira Mira, mira, anda que son guapos Guapísimos Mira, oye, que se nota que estás más delgado, eh Se nota que estás más delgado, pero creo que era la foto Sí, porque ahora te estoy viendo y... Yo creo que era la foto, eh ¿Otra vez? Llevado vergüenza Llevado vergüenza, eh Ah, en la barra sí fue el mejor En la barra no han contado que fue el mejor En la barra, eh En la barra y en el carranque son los mejores Eso lo hemos enseñado a ver, o si En la barra son los profesionales ¿No? ¡Muchas, teodas! ¿No? ¡Muchas, teodas! ¡Gracias! ¡Pues tú! ¡Pues tú tú ahí, tío! Es pato, tío. Lichamos, tío. Vamos al lado de aquí, para el cuerpo este. Hombre, al lado. No, no, no. No, no, no. Sí, pero allí, carácter. Yo lo hago un carácter milagro. La raza. No, 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 no. La raza es la raza. La raza ya sale de tu ventana, ¿cuarto? Estamos, ¿cuarto? ¿Cuarto? Ahí subimos, tío. ¿Por qué? Eh, para dar un poco de ambiente. Mi colega subió a mi casa y todo. ¿Qué? Mi colega subió a mi casa y todo. ¿Y por qué nos pasaste? No, 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 no. Yo la verdad te voy a decir sincero. Yo no se lo diría a casi nadie. Porque yo lo que quería era que se pasara la gente, tío. Te lo juro. No se ve nada. Quitando a Julio y a lo que era allí Correa. Dani Cebolla allí apareció. Rivero también. Eh, lo, lo de lo que tiene del lado, pues bien. Escúchame, que yo no, que yo, que nada. Y lo que es también hermana. Se acabó. Bueno, yo le doy una copia. Me quedé solo en la casa. Oye, pues después de haber venido, que estuvimos hasta la una, hasta las dos allí. No, yo le quedé más conmigo. No haces que nada, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sé que no la acción es de la última copia. No, ya ver, lo matamos ahí. Sí que está. Qué bien. que se ha roto está muy sola para la gente todo es más utilizado verdad que este año sigue teniendo la vida es para que se sienta y vamos tomando todo con equipitos ya ha quemado eso es buenísimo pero ya la edad no perdona y y no 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 pero 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 porque no ha llegado a un acuerdo los anillos o y cuánto le estaban dando y no no pero 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 ahora cuánto y el cómo y por qué no tengo ni idea no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!